Emigas batallas de rap de Argentina Marco Galperín Contra Isidoro Cañones Ya, señor épicas, esto no tiene sentido Era necesario enviar a este como mi contrario El más rico del país Contra un personaje secundario en Playboy Que no sabe jugar, pero que mal partido Soy Marco Galperín Director ejecutivo Empresario, visionario, multimillonario Ideador de proyectos varios Pago los salarios que hacen que impulse a la Argentina Fuera del olvido Fundé un sitio que en el mercado líder está inmerso Vas a tener envío gratis de todos estos versos No quiero que te los pierdas cuando los podés recibir ¿Sabés qué? Ahora mismo te hago delivery Ah, vos sos el creador de esa paginita Con la que le vendí a Patoru Su todas mis porquerías La primera vez que la usé me pareció un engaño Como a tus inversores los primeros cinco años Pero hay que ser medio imbécil Si después de tanto tiempo pagando No vieron ni dólares ni siquiera pesos Vos te hacés el humilde como fiscal descarado El coronel dijo que le pediste voto cantado Moyano intentó chocar conmigo Pero no pudo Tus locuras van a hacerte millonario Lo dudo El único de Quintero Después de tantos intentos en funcionar Señor Don G nunca estoy contento El Sidorito No me fío Como vos pero más pibe Tus andanzas Solo alguien tan boludo las escribe Contra mí sos partícula Tu presencia es ridícula Casi tan malo como tu película Ofrecer un muy buen servicio Eso hace tu empresa Eso justifica que acapares tanta riqueza Creás la ilusión de progreso Pero de todos modos Estamos todos en crisis Bueno, casi todos ¿De qué salarios estás hablando? Decime Vos lo que querés es absorber todas las pymes No podés detenerte aunque tus ventas sean abismales Querés crear un mercado libre de gremios laborales Yo pensé que ser rico era para los fielos Pero si este tonto puede ser uno Ya no lo quiero Sos un innecesario y un inmoral Al cual expuse mercado libre Yo lo llamaría mierda lucer ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Vos decime Épicas batallas de rap de Argentina ¡Colera! Vos decime ¡Colera! Vos decime ¡Colera! ¡Colera! Chau.